Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno eludiendo al portero En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack Sueños de niñez, pichangas del barrio cara sucia, sudor y barro Sueños de niñez, pichangas del barrio cara sucia, sudor y barro Zapatillas rotas, cara sucia y los retos de mamá pero es lindo jugar y en su mente imaginar que las calles son estadios y las balas papel picado las sirenas eran cantos y un gol ahogaba el llanto Juegos de niñez, recuerdos del barrio cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, pichangas del barrio sueños de niñez, pichangas del barrio sueños de niñez, convertirle alguna vez Juegos de niñez, pichangas del barrio cara sucia, sudor y barro Juegos de niñez, recuerdos del barrio cara sucia, sudor y barro